¿Sabes qué quisiera poner yo ahí en la cama? ¿Se ha trabajado un perro vos? Una topolada así, como lazo, para colgar una pata aquí la otra. ¿Una perro trabada? Porque a mí los pies son los que no aguanto en la noche. Ahora voy a poner dos lazos así, ¿verdad? Un lazo, hola. Dejando de broma, María María Solta, y eso le ayuda a que la sangre le deje de doler los pies. Es que maca, en la pared los ponen. Hay gente, pero ¿por qué no los ponen rectos? ¿Por qué no se ponen cuatro, pues? ¿Por qué no los ponen rectos? Vaya, imagínense, va así y va así. ¿Cómo? La chica del revés, la agarra y la agarra. ¿A usted qué es perrito? ¿Le gusta? ¿A dónde la de la noche? ¿Y cómo le hacía perro? No, la verdad que está fregado. Para mí el café es como que no exista. La soda es como que no exista. Miren, qué bueno porque, miren, se ahorra bastante porque, miren. Se ahorra bastante porque yo ahí ando comprando la coca, el café, no puede faltar. Ahora viene un día un señor y me dice, estaba fatigando el señor y yo con su esposa. Y digo, la coca es mala. Yo sé, digo, que la coca, digo, si la llegan a tirar como para veneno, para matar animales, los mata. Yo ya no, viernes, me dijo, DJ me dijo, que él tiene en la casita una granita, bien, pero si está, se me cayó la coca, me rebalsó, se me cayó. Y miren, el siguiente día, yo mañana lloverme, estaba quemado el zacate. Y yo me puse a imaginar, me dijo, ¿cómo quemó el zacate? No digamos uno cómo le hará los visiones. También echar los huesos. Yo dije, yo dije, no vuelvo a tomar coca, me quedé curada. Nada. Yo quiero hacer las primeras para quedar curada de una vez ya, porque. Haga, haga, haga mejor ese que dice la María. Yo lo he visto en TikTok, nunca lo he hecho. De que en un poquito de coca metan un hueso de pollo. ¿Y de qué? Para ver cómo le amanece. Para ver cómo le baja los huesos a usted. A mí la María que dicen, hombre, yo viendo bien centrado el video donde dice el hombre, sin azúcar, con azúcar, te voy a decir cuál es la mejor aquí, la que no está llena. Y dije, empiezo, yo bien alegre y dije, si llegas sin azúcar o tomás, ninguno tienes que tomar, todo es malo, no los voy a echar al baño, madre dios, todo nada, para ni uno, dije ya. La sin azúcar es nada más simple, pero los mismos químicos llevan, solo azúcar no le echan. No, 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 no. que iba a entrar el temporal que el agarre de lunes a viernes va a dormir a ver la van a dejar dormir de lunes a viernes nosotros por dejados nosotras los a poco más inteligentes que uno pero díganme usted cuándo es que le da más sueño a usted en la mañana o en la tarde si que eso es lo que la cátedra dice que uno por muy temporaloso que pueda estar pero uno debe estar con los dos pelados mire yo en mi caso ni a la noche duérmelo yo sabe que es mi agotriz cuando dicen cuando en veces le dicen a uno que tiene que salir tienen el pensamiento aquello que va a salir a tales horas espere me cuentas aparte a mí no me deja dormir estoy con eso que acá ratito despierto y veo la hora me vuelvo a dormir acá ratito otra vez cuando yo sé que voy a salir a alguna parte yo tengo que estar así yo no duermo me duermo como en las ojos las ojos vaya a él le toca las ojos yo ni en el día duerme cuando a veces está pero después no hay uno que no duerme ¿cómo me fijas? como a las ocho casi llego allí a mi máscara me contó máscara me contó dije máscara que dije que a veces él llega allí donde la norma antes dije a grabar así va en la mañana la norma bien dormida en la maca pero usted no duerme usted solo descansa yo como que como vaya la que estoy allí soy yo ajá que allí como tiene novia a las cinco levanta y diez horas puertas ya va a estar durmiendo mira pues pero que usted es que norma usted está diciendo que usted no duerme usted descansa va yo no descanso porque duerme es opcional no no porque usted está diciendo yo no duermo en el día yo ni en la noche entonces ella no duerme ella descansa yo no descanso porque dormir es opcional vaya ajá usted descansa no duerme ustedes no entienden de que ella no duerme ella descansa descansa como si chambeara duro no hombre fíjense que a veces uno no sabe la insonio que le toman por ejemplo yo cuando tomo café y a veces de burra me voy a tomar a la noche yo no puedo dormir toda la noche más con los calores el lindo que están haciendo en ese cuarto ventanudo y máscara dice que usted está aire acondicionado tiene en ese cuarto pero máscara dice que está aire acondicionado tiene este máscara pero como yo no puedo dormir no pero a veces uno a veces uno mismo a veces se clava quizá para decir no duerme no duerme pero tantito le cae un mensaje y ya le quitó el sueño yo no yo apago los datos en la noche a mi desde las 9 bueno depende la hora que me duerma porque si yo me voy a acostar a las 11 de la noche y de ahí hasta que dispierto yo no le veo ni un mensaje por el motivo de que yo no siento nada a mi me pueden hasta llevar traer y yo no voy a sentir yo puede llover puede tronar puede tronar tiembla pasa lo que pasa yo no siento yo duermo riquísimo cuando ella va entrando y dice que escucha raro y que para adentro vaya a medianoche oye voces algo raro que aullan o creo que ella es la que está aullando y ahora si ahora los oyera es que pasan cerca y por calle oye que estira la atarraya oiga lo que dice dije que por rato gente que ya está tomando agua como al río baja algo raro oiga lo que dice lo amarillo dice esto que no ha pasado por la casa por abajo donde nosotros pues no duerme nada y usted que va a dormir ahí si escucha aullido miren norma ahí escuchar cada ratito lo peor que medio raro animalito libre ahí pueden andar ajá pero ahí escucharon medio raro los aullidos aú 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 mincho yo le digo que hayan de macro aú 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 yo duermo como yo en las noches duermo como que si trabajara de 24 horas yo si yo desde que me acuesto yo me duermo y yo no siento nada hasta que me levanto yo duermo riquísimo no yo no yo duermo rica pero este le agarraba la maña a la a la maría de mirar a currucado es un guacal media currucado yo ni me levanto sopa de guacal miado tomaste vos sopa de guacal miado como te vas con tu dueño dormido me dice porque cada rato me levanto yo entonces dice que yo no lo dejo dormir ah no duerme porque cada rato lo despierto usted ah y le agarraba va a crezcarlo porque para no se le voy a la maña para no despertarla se acurruca y arrastra el voladito así vos para que no se oiga así no que así o lo que así es el niño cuando yo lo muevo tantito que lo voy a mover así para cuando se queda dormido de un lado yo lo paso no ahorita no voy a hacer las tareas ay déjeme y bien dormido ay que sí pobrecito traumado lo tienen ya esta gente pero ya era como ay déjelo puedo yo para dormir si yo hasta allá donde mi mami como yo toda la vida dormí con mi mamá yo mi mamá me podía como yo siempre he sido loca para dormir a veces me quedo cruzada y ella me movía yo no sentía que me movía ni nada yo no puedo dormir así cuando digamos que alguien no es tan velado por eso porque yo pende los familiares de él el niño por eso que Mincho no duerme porque a cada rato cabecella el niño no tenía chiquito el niño pequeño yo mire y entonces duerme feliz entonces fuimos a acompañar Catherine una vela dije la norma que ella duerme rico dije porque la maría la tiene agarrada toda la noche mira pues dije la norma que ella duerme rico porque la maría la está agarrando toda la noche dije yo me imaginé que no estaba durmiendo ahí bien preparado pero el no no eso era el gozo va a uno imaginarse que hayan preparado el cadáver y no dormir no podía dormir porque arriba estaba un gran puñe perón nada le costaba voltearse para ay no pero me entró un miedo feo a mí no que como ella estaba viendo para allá tú viste la noche me de peló así como amigas ella estaba toda la noche me de un gran amigas cuando maría a jugar una hipotas ahí a la norma está llena Susana así que así es la cosa gente estos están hablando hay que la maría duerme agarrada la norma dije mincho no duerme porque máscara lo levanta cada ratito este mincho duerme rico porque máscara lo deja el aire libre cuando está toqueteando no porque mire cuando está fresca está húmeda la tierra está fresca como tipo queriendo serenar no me rico dormido porque no hay calor pero no hay vapor no yo cuando después no sé si le pasa a la niña marcel cuando se pone así que quiere llover siente uno más el olor a café no le paga no me paga no me paga cayó con coyote me ven me traen en el humo ya medio camiso no queda con coyote la puede traer no me está algo pesadita poquito va pero no me me pide comida para adelante no pero ella ha regresado gente de ¡Gracias!